Bueno, esta charla va a ser, a ver, llevo los últimos meses experimentando con los anteriores frameworks que he explicado para desarrollar un videojuego en el navegador. Mi idea inicial era enseñar el juego que tenía hecho, no está acabado y en realidad es bastante denso y cada vez que lo he explicado la gente no lo entiende, o sea, porque es muy mal, está mal el diseño. Entonces, prefiero enseñar algo simple que pueda programar en esta misma charla y que podáis ver y usar. Bueno, eso, por si no habéis venido a otras charlas, soy Miguel, estos son mi web, mi github, mi correo, cualquier duda, pues ahí me tenéis. Y nada, el recurso de la charla lo tenéis en el github. Y vale, voy a explicar el stack que voy a usar para este juego que os voy a enseñar. La idea de este juego es eso, que sea en tiempo real y esto es básicamente un framework node llamado faders que está enfocado pues al desarrollo y prototipado rápido de APIs en tiempo real, agnóstico de la base de datos. Y luego tenemos Vue para el frontend que es un framework reactivo que te permite de una forma muy sencilla mantener el estado de tu aplicación actualizada. Y de por medio vamos a usar un pegamento. Vamos a usar Vuex, que nos explicaron en la anterior charla de que iba. Y básicamente es una forma de tener una información compartida entre nuestros componentes. Porque como vimos antes, las props es una forma de pasarle a un componente. Pues eso, el precio, el precio del tenis, tal. Vuex se basa en Data Dragon Design. Es decir, su diseño va en función de los datos que tú le introduzcas. Ajá. Exacto. Entonces, vamos a utilizar esto junto con esta otra librería, oficial de faders. Nosotros podemos conectarnos a nuestro servidor de la forma que queramos. Pero en este caso, esta librería, especialmente diseñada para este caso, es muy agradable usar porque hay muchas veces que el problema de Vuex es que te genera mucho boilerplate. Mucho código que parece que estás escribiendo una y otra vez. Entonces, esto lo que te permite es mapear lo que tu base de datos puede hacer dentro de Vuex automáticamente. Te genera todo el código que tendrías que programar a mano automático. Es más, casi que apenas tienes que saber programar Vuex. Bueno, recomiendo saber de Vuex para usarlo, pero en un principio no tenéis que conocerlo en profundidad para poder usarlo si utilizas esta herramienta, que es el trabajo por vosotros. Bueno, ¿cuáles son los pros de esta arquitectura? Evidentemente, es una arquitectura que no tiene por qué funcionar para todos los casos, pero para un juego en tiempo real viene muy bien. ¿Por qué? Porque esto hace que cuando tu aplicación necesite una información de tu base de datos, imagínate, un componente, la guarda en la Store y con Vuex lo que hace es mantiene en tiempo real esa variable actualizada. Entonces, imagínate que yo tengo un personaje, tengo 10 de vida y llega otro y me dispara y me quita 5. Y luego si llega otro y me quita lo mismo, pues muero. Entonces, para que todo esté bien comunicado y el servidor sepa que yo tengo que... Entonces, con esto lo que hacemos es que nos aseguramos que todos los clientes que estén conectados a nuestro servidor conozcan exactamente qué valor tienen todas las variables que nosotros necesitemos saber y estamos representando en nuestra vista. O sea, vamos a tener una copia en tiempo real de aquella parte de la base de datos que necesitemos para nuestros componentes. Vale. Entonces, en realidad lo que tenemos es una única aplicación funcionando de forma simultánea en múltiples dispositivos, tanto como en el servidor como en el frontend. Es más, por defecto, cualquier parte... Puedes llegar desde cualquier parte del backend o de cualquier cliente a cualquier información que esté en cualquier cliente o en el servidor. Vale. ¿Cómo es esto posible? A través de WebSockets, porque eso mantiene una conexión abierta entre todos los clientes. Y permite, pues, este tipo de transacciones entre ellos. Vale. Esto es mucha morraya, mucha teoría. Vamos a verlo en práctica. Quiero ver cómo funciona esto. Vale. Aquí iba a hablar un poquito de tal, lo que he hecho ahora. Esta presentación la tenéis luego disponible con sus enlaces en mi GitHub. La web de Dante, o si no, en mi Twitter. Vale. Esa WebSock está... Y eso, la demo. Bueno. Entonces, el mismo juego que os voy a enseñar a hacer es el juego que vais a jugar ahora en vuestro móvil, si queréis. Y para poder jugar tenéis que entrar en esta URL. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es que, si quieren, bueno, los de la izquierda eligen el color azul y los de la derecha el rojo. ¿Vale? Pues, el móvil. Eh, lo que... Vale cualquier cosa. Tu móvil, mi hijo, vale. Si quieres. O el portátil. No, no. Lo mismo. Claro. ¿Eh? ¿Hay sangre o algo? No, es un botón al que haces clic. Tampoco es mucho. ¿Ya? ¿Se tiene alguna sensación? No. Bueno, se le cambia el estado del botón cuando haces clic. Claro. Y, nada, la idea es que... Eso. Intentaré... ¿Sí? ¿Quién en la izquierda? ¿Qué? ¿Azules y rojos? ¿Azules y rojos? Venga, sí. O si quieres cambiar el color, recargar. O si no lo queréis cambiar, tampoco. El juego no es perfecto, va a tener fallos. No tiene el mejor diseño del mundo. Pero es algo que quizás consiga poder hacer aquí delante de vosotros, entendiendo todos los conceptos posibles. Igualmente, el código de este juego está publicado ya en GitHub y quien quiera se lo puede bajar, instalarlo, súper fácil. Y ponerse a jugar, a modificar, a construir encima. Ah, y por cierto, la base de datos que estoy usando es directamente de memoria, porque a mí no me interesa guardar... No me interesa guardar esta información en concreto. Entonces, es un plus de performance que podéis conseguir fácilmente, pues eso, metiéndole en memoria al servicio. Y el código es igual. Yo puedo ir a mi backend y decir, no, no, este servicio no es memoria RAM, sino Mongo o SQL Server. Y funciona. Igual. Entonces, ¿estamos todos listos o...? Sí. Vale. Seguramente... Ya habrá ahí... Bueno, está ahí clicando. Yo lo que tengo es... Es una aplicación que tiene dos vistas. Esta, que es la que habéis visto vosotros, y luego tengo una especie de admin donde puedo ver donde la gente está haciendo eso, votos, ¿no? Ahora estáis ahí, clic, clic, clic. ¿No? Entonces, si quiere... A ver, debería haber... Se puede implementar una lógica para yo haceros parar y que no puede explicar. No lo he hecho, no he tenido tiempo. Así que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a parar todos, vamos a intentarlo. ¿Sí? A veces a lo mejor hay un lag. Evidentemente va a haber algún tipo de lag, ¿no? No sé si... ¿Hemos parado? No, sí, no, sí. Bueno, da igual. Tampoco importa. Voy a hacer reset y a ver quién gana, ¿vale? Tres, dos, uno, ya está. Bueno, debería haber hecho reset. Bueno, errores del directo. Creo que he petado el server. Puede ser. Es que no es un server muy bueno tampoco. Lo tengo en digital... Vale. 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 Quizás son demasiados usuarios. Hay una serie de optimizaciones que no he hecho para simplificar. Pero el problema está... Seguramente hay un problema que es que cuando, por ejemplo, alguien vota, todo el mundo se entera de que esa persona ha votado de forma simultánea. Entonces, esto es exponencial. Lo que tendría que hacer es que la gente que vota no reciba las notificaciones de que otros han votado para que vaya más rápido. Pero no lo he hecho. Bueno. Ya te la rompimos. Murió. Bueno. El directo y... Bueno. Ganaron los rojos. Un hack. Vale. No es la mejor demo. Tampoco hice mucho del framework, pero... Eso es que sí estamos viendo los datos. Lo que pasa es que ahora... A lo mejor hay un cuello de botella... Vale, vale. Seguramente... Quizás se puede hacer alguna mejora en el lado del... Seguramente... Se puede mejorar en ambos tal, pero... Es un buen punto de partida para empezar a hacer este tipo de cosas. Vale. Pues... ¿Sí, no? A ver. Se recuperó un poco. Bueno, pues... Si queréis... Nos ponemos manos a la obra. Vale. A intentar... Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Ahora sí. Mira ahora. Ahora sí. Y va a ser muy lento. Vale, vale. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Vale. Paco, voy a continuar. Uy. Sí, la verdad es que va... Creo que es Bue que está un poco petadito. ¿Eh? No, seguramente se puede optimizar bien. Lo he hecho un poco a la carrera. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es crear el backend, que es la parte más sencilla de la aplicación. Simplemente instalamos el cli de... 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 de FADES, pacar nuestra demo. Y... lo que hacemos es... generamos una app. Ahí... Sí. La parte de... que pongas el cargador porque te va a morir en breve. Ah, sí. Bueno. Eh... ¿Tienes algún ejemplo de cómo... cómo meter los eventos? O sea, el botón de view. Sí. Ver el código, un segundo. Eh... Sí, a eso voy. Todo eso lo vamos a ver. Voy a intentar... Eso. Es que es un código súper sencillo. Ya veréis que... Opa. Y... Bueno, pues entonces vamos a crear primero nuestro backend. Eh... Generamos nuestra aplicación. Eh... ¿Dónde está nuestro código? Es un código. Hmm. Eh... nuestra base de la base de nuestro proyecto y ahora generamos un servicio vamos a llamarlo vamos a ponerlo en memoria y vamos a llamarlo pues botos y npm start y esto es todo lo que tenemos que hacer ya ya tenemos nuestro backend listo para hacer una aplicación en tiempo real nada más evidentemente si queréis sacar esta producción y vuestra aplicación necesita capas de seguridad o un tratamiento de la información distinto os tendréis que meter un poco más en el código del servicio definir quién puede recibir o no eventos para optimizar todo eso se puede tocar he intentado hacerlo de la forma más simple posible para tener la misma la mínima cantidad de conceptos que enseñar vale pues ya tenemos nuestro backend listo así que ahora vamos a montar el frontend entonces para montar el frontend como expliqué en la anterior charla pues vamos a montar una una aplicación de web basada en webpack y eso instalamos la cli que ya la tengo instalada e iniciamos nuestro proyecto instalamos el router el router lo vamos a necesitar para una parte de la aplicación que es la de los botones donde votamos y la otra pues para mostrar el panel donde se ven los votos en tiempo real y ya luego si da tiempo pues enseño el reset y la cuenta atrás entonces esto ya está listo lo único que necesitamos es instalar una serie de dependencias que a mí me gusta y me gusta aprovecho y os recomiendo que uséis un preprocesador para vuestros estilos en plan tipo sas o sss o cualquier cosa porque va a ser luego mucho más fácil de mantener re usar incluso usar variables funciones dentro de tu css es muy es muy cómodo entonces primero voy a instalar esos plugins y luego mientras se instala voy a explicar estos otros que pues como he explicado vamos a instalar no sé si se le vamos a instalar vux faders los hooks de faders el hook la librería de faders para usar websocket y la conexión de faders con vux vale igualmente estos paquetes los tenéis disponibles para react y para angular también o sea que esta información os sirve también para esos frameworks este tipo de arquitectura entonces esto acabo de instalar y mientras eso instala voy a abrir el proyecto que es mi proyecto y aquí vamos a hacer dos cosas primero a mí me gusta sacar el router de aquí y ponerlo en la raíz porque no a no ser que crezca si crece ya lo meto otra vez en la carpeta y lo único que tienes que hacer es renombrarlo a router y así mismo vale no funciona aquí me está diciendo que les falta babel slint y bueno ahora tenemos que parar vale es que siempre me hace lo mismo no sé por qué instalo cuando instalo vux me pide que instale este tipo de otras dependencias de para 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 linting en plan el link de atom lo que te permite es detectar errores en tu código mientras mientras lo programa en plan típico que a lo mejor creas una variable y no la usas pues el linter te dice oye que tienes esto sin usar o que te olvidas de poner una coma o el tipo de sintaxis que... ¿Ves? Me está pidiendo un montón de cosas y no sé por qué. Esto es cosa de la plantilla, más que... Bueno, entonces lo primero que voy a hacer ahora va a ser preparar el proyecto para que funcione con Vuex. Me sigue pidiendo las cosas. Bueno, esto no me lo hizo ayer. Para prepararlo, ya tendréis en el repositorio de mi GitHub el código de ejemplo y... Esto es el backend, vale, en el frontend. Yo lo que hago es... Bueno, lo que podemos hacer simplemente es crear un archivo store y lo pegamos aquí. Lo importamos de nuestro main y al store se lo pasamos a Vue como un objeto. Vale, así es como se instala al store. Y esto me sigue pidiendo más dependencia. Qué lata. Bueno. Tío, no va a acabar nunca. Joder. Bueno, pues si abrimos la store, simplemente aquí lo que hacemos es definir los servicios que tenemos en nuestro backend, que es el servicio de votos que antes hemos creado. Esto son cosas del slint que yo tengo configuradas de otra forma aquí. Creo que ahora debería dejar de quejarse. Vale, ya estamos listos. Bueno. Esto no es normal. Esto es porque yo me pongo a cambiar cosas que no tengo que tocar en una presentación. Pero bueno. Vale, vamos a nuestro main. Y vale, ya hemos instalado nuestras stores. Y ahora lo que tenemos que instalar es Feathersworks, la conexión con el servidor. Y eso simplemente es un archivo así de simple. Todo esto lo tenéis en la documentación. Yo he puesto los enlaces luego en mi GitHub. Y en teoría esto debería ya ir tirando. Y si hago npm run dev, deberíamos tener nuestra aplicación. ¿Dónde estoy? Es que no estoy en... Hostia, es que estaba instalando esto fuera del proyecto. Vale. Vale, lo instaló. No sé. Ahora tengo otro error. A ver, ¿qué pasa? ¿Y para qué quiere esto? Ah, ¿será que no he hecho npm install? Vale. Bueno. Es para yo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es primero crear un componente de votos. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar este. Lo llamamos votos. Y lo que hago es quitar todo esto. Me gusta poner esto así. Y lo que vamos a hacer es crear dos botones. Un botón rojo y otro azul. Entonces, le ponemos poner una id. Y luego aparte necesitamos otro botón que es votar. Y este botón lo bajamos a la otra id. Y claro, nosotros lo que teníamos era un... Cuando entramos a la... Cuando entramos a la... Cuando entramos a la aplicación... Vale. Me está diciendo... Vale. Sí. Miligrame es como... Es como... Te da una serie de... De CSS. Es como... Como un bootstrap o algo así. No importa si ya está. Sí. Claro. Vale. Aquí lo que pasa es que como he cambiado el slint, me está dando errores en otros archivos. Que no... Que no... Que tienen puntos y comas y cosas de estas. Es que aquí me manda a mí a tocar esto. Perdón. A ver. Bueno. ¿Puedo enseñar el código que ya tengo hecho? Es más fácil. No sé. Sí, sí. Tampoco nos compilíamos. Es que... Sí. Aquí... Quería enseñarlo así todo en directo, pero veo que no. Está funcionando bien. Así que... Mi caso ha funcionado. Sí, tío. Compilado. Nada. Arranco el proyecto que ya tengo y pa'lante. Aunque es que está guay ver cómo se va construyendo. Poco a poco, pero... Vale. Voy a explicar la estructura que hay. Tenemos un main. El main es súper básico. Tenemos una aplicación Vue y eso. Le decimos que todo está en app, que lo tenemos en nuestro index. Esto es el único HTML que tenemos que montar. O sea, es la plantilla, ¿no? Sí. Que quizá Webpack para... Exacto. Webpack usa esa plantilla para coger nuestros componentes e insertarlos ahí dentro. Entonces, simplemente le decimos que a Vue, que una vez Webpack ha hecho toda esa magia, vaya a la aplicación, arranca ahí y tal, le pasamos el router y le... Y eso, que la plantilla por defecto es app, que la tenemos aquí. Y se lo pasamos como componente. ¿Esto es el Vuex? Exacto. Vuex, exacto. Para que lo utilice solo los plugins y talas, digamos, en... Exacto, exacto. Este es el esqueleto con las dependencias de nuestra aplicación. Y bueno, y Miligran ahí, pues, para darle un poco de ese... Una preguntilla. ¿Por qué utilizaste el tema global de la marca virtual? En este caso, no tengo ningún motivo para realmente hacerlo. Pero me gusta ponerlo, primero, porque si no lo hago, me da error con... No es recomendable hacer eso, pero a lo mejor un caso muy extremo en el que a lo mejor te viene bien. Pero para debuguear me gusta, ponerme ahí a ir a pesquisar cosas, a ver qué tengo. Una vía directa de tipo real desde el navegador. Sí, eso está guay. Y, sí, aparte, si no pongo esto y dejo el new view suelto, al slint no le gusta. Sí, bueno, seguramente todo se puede configurar. ¿El que viene por defecto? Vale, vale. Y, vale, pues, eso. En el main importamos los trastores y en los trastores importamos feathers Vuex y ahí es donde lo de antes. Aquí, básicamente, estamos estableciendo esta relación. Básicamente, le estamos diciendo que instale Vuex y que Vuex se conecte a esta librería y que a esta librería luego le pasamos el puerto aquí. Aquí le decimos el puerto y que utilice WebSockets para que la conexión se mantenga abierta. Una pregunta, cuando, por ejemplo, se está botando antes, en el admin tuyo se emitía un evento en Google. Claro, entonces. Es decir, si tú rechazas algo en el admin y se iba a salir al Chrome, se atrán ahí todos los eventos. Sí, claro, tú vas a la parte de network, ¿no? Dices, de... No, al de Google de Vuex. De Vuex. Ah, sí, ahí. En las aplicaciones que hay dentro de network también, ¿no? Sí, ahí ves cambios de las... Las mutaciones. Claro, cuando tú llamas a una mutación o una acción, ves en el historial del plugin los cambios. Y esos cambios, claro, son cambios que en vez de hacerlos un usuario, los hace la librería por ti. Para llamar, en plan, los llama o tal. Vale, esta es la instalación inicial. Al principio, la verdad es que puede aparecer muchas cosas que tener que configurar para conseguir esto, pero una vez ya lo montes y entiendes la estructura, pues, ya, pa'lante. Entonces, el componente inicial, el padre, pues, simplemente carga la ruta. Y ya está. Ese es nuestro primer componente. Entonces, RouterView es una librería de Vuex que no viene por defecto instalada, sino que nosotros la instalamos. Y, básicamente, lo único que hace es ir a este ficherito de aquí, que se llama router, y buscar qué componente tiene que cargar para qué ruta. Entonces, en una ruta cargamos en el admin, en barra admin, y en barra nada, pues, el voto. Entonces, lo que podemos hacer es empezar por el componente de votar. Que está dividido en tres partes. Un CSS muy sencillo, que podemos ignorar ahora para esta charla, darle un poco de color y tal. Y esto sería la lógica. La lógica es muy sencilla. Simplemente tenemos un estado de nuestra aplicación, que es o elegir o votar. Entonces, con esa variable defino eso. Luego, el color, que está vacío. Ahí podríamos usar un null, por ejemplo, hasta que no lo necesitemos, tenemos por qué llenarlo. Luego, tengo un map action, y estos tres puntitos es el operador de SSI. Creo que en SSI ya estaba. Que esto lo que te permite es, porque, vale. Explicar esto, porque explicar cómo hago esto, ahora es un poco complejo, porque tendría que explicar todo Vuex, tal. Es una forma, digamos, de tener todas tus opciones en ese componente y llamar a la que quieres, en vez de hacer. Porque podrías haber hecho, por ejemplo, un dispatch, y es lo mismo. Exacto. Y ahí lo que hiciste más que antes, que sabes, o creías que ibas a utilizarlas todas y... Ah, o sea, que es una traducción en Vuex. Sí, eso es como Redux. Es como Redux, sí, sí. Y les vas a hacer... Exacto. Entonces... Ah, bueno. Lo que hace Feathers Vuex es, por defecto, generarte esta función llamada create. Te crea... No sé si os acordáis en la primera charla, los que vinisteis. Por defecto, Feathers te da para un servicio, pues, un get, un find, un create, un patch. Pues, todo eso ya lo tenéis generado por la librería y podéis acceder a ello de forma automática aquí. Ojo, a creer que ahorra mucho tiempo y mucho código. Pero, igualmente, quitando todo eso aparte, esta línea es bastante fácil de usar sin entender todo lo que está pasando detrás de esto. Simplemente, aquí le decís... Copiáis y pegáis esta línea cuando queráis crear algo. Aquí le decís el servicio que habéis creado en vuestro backend, que es Votes, y le decís que es Create. Esto también es S6. Y esto lo que dice es, sácame de esta variable crear, crear, y llámala crearVote. Vale. Entonces, esto básicamente te da esta función. Y con esta función puedes crear un objeto y mandárselo a tu backend. Entonces, tenemos aquí una función que es Votar, y que cuando es llamada, escoge el color que haya en ese momento y se lo manda al servidor. Así es como se crea un voto, así es como mandas al servidor un voto. Que simplemente le dices... Y esta sería la lógica. Entonces, básicamente un if else. Y tenemos if. Si el status que tenemos aquí es igual a Choose, pues enséñame estos dos botones. Que es el botón azul o el rojo. Entonces, estos botones tienen un bindeo de un método, click, que es Choose. Y si vamos a esa función Choose aquí, cuando la llamas, se le puede pasar un color. Y lo que hace es, coge ese color, se lo asigna a esta variable a través del disk, ¿no? Y cambia el estado de status a Voto. Entonces, aquí tenemos un if que se deja de cumplir porque ese status ha cambiado al llamar la variable, al llamar la función Choose. Si, podrías haber hecho una con click y solo utilizar un botón y te ahorrarías el... Sí, se puede ser de mi forma, sí, sí. Pero, bueno. Haz un PR. La refactualización venta, ya, dale. Puedes mandar... No, sí, sí. Te va a dar a PR. Tío, es que esto la hice... Esta fue la... Sí, tío. Pues, poder, poder. Esta fue la tercera charla que hice así de seguida. Debería haberlo dejado un poquito antes. Sí, ya que está rebel. Está muy bien. Aquí es muy quince de chile. Entonces, tengo aquí el uv else. Entonces, cuando este if se cumple, pues, tengo aquí un botón que tiene... Esto está guay. Es una clase que con los dos puntos es como poner uv bind. Que es simple. Porque si no se lo pusiera es como crear una clase y ponerle color. Entonces, al ponerle los dos puntos, color hace referencia a esta variable de aquí. Y a esta variable de aquí se le cambia el color cuando la función Choose se ejecuta. Y cuando Choose se ejecuta, se le pasa el color azul o rojo. Y eso es lo que le da el color al botón. Y lo que le dice a votar de qué color tiene que ser el botón... Eso, de qué color tiene que ser el voto cuando se mande. Y esa es toda la lógica de la vista de votar. Ya está. Y ya simplemente con... En realidad es muy poco código. A lo mejor son muchos conceptos. Pero ya teniendo este código, tenéis automáticamente cualquier persona que se conecte a vuestro backend y escuche a los eventos, vas a ver cuando alguien cree algo nuevo. No me expliqué eso muy bien, pero bueno. Claro, porque por defecto todo el mundo lo recibe. Entonces, yo lo que podría es ir al backend y en los servicios, en los filtros... Aquí yo ya tengo una función que me permite modificar quién recibe o no un filtro. Y aquí con data y con conexión y con hook, pues puedo sacar información para saber quién debe recibir ese evento o no. Sí, en plan, mira, los votos me los mandas a mí y yo solamente le mando a la gente si quiero. Claro. El cómputo, no los votos en sí. Exacto, exacto. Porque tú, por ejemplo, tú cuando votabas, todo el mundo sabía que tú habías votado cuando no les hacía falta. Entonces ahí se formó algo chungo, seguro. Esto fue lo que utilizo quizdemon para... Sí. Pero te pido una complicación. ¿Se la había pasado? Para hacer eso es crimen, ¿verdad? Mira, si te forquearon, te has tenido calor. Puede ser, puede ser. Vale. Mira, aquí tengo el admin, que es mucho... En realidad, conceptualmente es más sencillo, aunque se vea más código. Abrete el... El, sí. Para leer. Si funciona, o sea, lo que es fijar. Yo no sé por qué tengo algún error aquí. Todo como que no está presente. La ley al cáncer está arriba. Control L, si está de la consola y acaban. Bueno, ¿querías ver esto? Sí, eso. Puede que vas a hacerlo cada vez, como en el cáncer, a lo que no. A menos que yo la estoy viendo. No, pero las mutaciones son todas. Y yo lo hago también, la mutación se me gusta. No, pero si le queda la misma. No, no. Si la otra cosa le das, se salen tres. O sea, si yo... ¿No? ¿Salían tres? A ver. Vale, esto es una cosa que está haciendo ya por detrás el Feathers Vuex. Yo no lo he especificado, sino tal y cual como lo hace la librería. Si se ejecuta solo cuando tú votas, no cuando llega un web socket de un voto que ha hecho otro, ¿no se ejecutan esas acciones también? Creo que, es que juradíca no. Es que llevo muy poco con esto también. Pensando en lo que pasó antes. Claro, claro, claro. Si también se las ejecutan, podría haberse congelado el hecho de las actores por tanto movimiento. Puede ser. Es que, voy a ver eso ahora. A ver si... Vale, yo estoy aquí dándole voz. Ah, pues sí, mira. Pues sí. Es que entonces tiene que haber seguido eso. Sí, sí, sí. Pero cada vez que le das salen tres eventos. ¿Puedes ponerle victoria también en dirección? Sí, son tres eventos porque, claro, uno es... Uno será acceder a... Porque, claro, tienes el... Ah, claro, porque estás haciendo un contador y le ponían más uno, más dos. Y entonces, claro, el contador era ahí nuevo. Claro, estos son eventos que están sucediendo en el Vuex, no en el DOM. Entonces, claro, como tú has votado, la variable que contiene la información del número de votos, la recibes. Como evento. Aunque no lo hayas pedido. Entonces, sí, es que hay un cuello... Ahí se forma algo chungo. ¿Me dirías que una red puede hacer un número? ¿Un número? Claro. ¿De votos y no se colapsaría? Ya, es que lo enfoqué un poco... Ya, podría... Está bien, está bien. Podría... Una cosa más óptima sería simplemente un objeto que tuviese un número. Y en vez de meter objetos en una... Sí, lo metí así por sencillez, no sé. Sí, sí, yo... Para adelante, venga. Sí, esto se puede mejorar mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y realmente el admin, pues no... Yo lo que hago es... Esta es una línea muy parecida. En el admin lo que necesito es un find y un remove. El find es para saber cuántos votos hay. Y el remove es para hacer el reset, para borrar todos los... Todos los votos. Y... Y nada, realmente... Esto lo que hago es... Hago una pequeña lógica en el estilo para que la altura dependa de la cantidad de votos azules y rojos que hay. Y un reset. Y realmente... Esta es la idea. El código tampoco tiene más sentido que me sienta ahora línea por línea a explicarlo. La verdad es que mi cabeza tenía mejor pintada para explicarlo, pero... Realmente... La verdad es que es una forma muy sencilla de ponerse a hacer cosas en tiempo real y prototipar y... Rollos experimentales. Claro, porque por el primer rollo yo creo que el importante de esto es... El ver cómo mover esa información entre todos los clientes en tiempo real. Y ya la forma en la que tú gestiones cada cliente que la admite, cada cliente que la recibe, Es que la filosofía de... Lo explico un poco. La filosofía de Feeders es darle... En plan, habilitarlo, habilitar todo lo que se puede habilitar por defecto. Entonces, este tipo de cosas son normales cuando empiezas a desarrollar una aplicación usando este framework. Cuando lo contrario normalmente sería empezar a programar y parar para ir a montar el controlador que te hace falta para luego volver al problema que estabas solucionando. Entonces, a mí esta filosofía me gusta porque te permite avanzar muy rápido al principio. Y ya luego te tienes que parar más a sentar para... Pero vamos, me gusta tener resultados al principio rápidos para comprobar que si lo que estoy haciendo va a estar bien o no. Y... Ah, bueno, otra cosa. Este comportamiento puedes ir a Feeders y por defecto crearte un hook que te deshabilite todo y ir tú a mano poniéndolo. O sea, nadie te obliga a... Simplemente que sea así por defecto no... Y Feeders tiene, al igual que comentaste, ¿no? Que es muy parecido a Firebase y tal. Sí. Feeders tiene alguna especie de... No sé, que se le va a dar una especie de dashboard web o algo donde tú puedas controlar X cosas. Es. Yo que sé, login o ese tipo de cosas. Sí. ¿Un servicio para...? Sí, lo que pasa es que eso depende de la base de datos que tú elijas. Entonces, normalmente lo que hace la gente es, cuando crea un servicio, elige una base de datos, cualquiera, y se asegura de que esa base de datos tenga ya un admin preparado, un panel o... ¿Sabes? Tienes que tener una especie ya de boilerplate de ese dashboard para que... Claro, claro. Luego, también lo que se podría hacer es montar tu propio dashboard usando la propia API de Feeders y que ésta sea compatible con cualquier servicio que tú puedas montar. Y yo tengo eso más o menos hecho por mi cuenta. O sea, me refiero a cómo podría ver yo mi estructura, ¿no? De la base de datos, todo eso. Igual que no tiene un pipeline, ¿no? Que tiene tu cinturilla y va viendo todos los cambios en tiempo real. ¿Hay alguna aplicación web que se levante? Claro. Vale. Yo normalmente lo que hago es utilizar Mungoos. Y eso, pues eso, monta Mungoos. Entonces, en Mungoos lo que tengo es la definición de mi base de datos. Ah, vale. Pero directamente lo utilizarías Mungoos para verlo, ¿no? No, en Mungoos lo uso para saber la estructura que tiene mi base de datos. Pero luego, para ver lo que tengo en la base de datos, pues abro Robomongo, que es para ver tal. ¿Servicios? Claro. ¿Aislados por cada parte de tu ubicación? Claro. Si usaras MySQL, podrías montar un PHP MyAdmin para ver lo que hay dentro. O lo que sea que queráis usar con vuestra base de datos. O sea, ¿no tiene un panel como tal? No. No, no. No, no por defecto. Pero creo que hay, en plan, hay un thread en el GitHub en el que la gente discute de esto y tal. Porque es como todo tan flexible y modular. Para mí eso era uno de los principales... Sí. Es que, por ejemplo, imagínate, tienes un Chrome. Sí. Que se está ejecutando desde otro servidor. Aquí no habría forma, ¿no? O sea, tendría que estar escuchando un socket y después que lo recuche y todo. Bueno, un Chrome. Yo, por ejemplo, he montado un Chrome con una librería que se llama Agenda para Node. Y Agenda es simplemente un... Pero tienes que dejarlo corriendo a tu servidor todo el día. Claro, tu servidor tiene que funcionar la... Tiene que tener el nodo de... O sea, donde lo vayas a desplegar tu aplicación. ¿Tienes que tener el nodo de la bancada? No, una. ¿Una? Bueno, pues... Bueno, eso ya depende del sysadmin, pero... Bueno, depende de la aplicación y del usuario. Es que eso ya es meterse en otro tinglado ya. Sí, sí, por eso digo que hay veces que es muy bonito, pero después lo vas a desplegar y dices... No puedo. Claro, claro. Firebase, lo bueno de Firebase es que te puedes olvidar del servidor y tiras para adelante como... A ver, esto es una herramienta que te da una serie de oportunidades para hacer diferentes cosas. Hay veces que quieres una aplicación para uso interno y no quieres depender de Google. Hay veces que necesitas coger... Hay veces que dependes de una base de datos que tienes en local en algún sitio. No puedes usar Firebase para eso. O es un... O sabes, es simplemente una herramienta más para tu cinturón a la hora de elegir qué usar al hacer algo. No es la versión definitiva para todo, sino... Eso. Una herramienta más en la caja. Sí, que... Pues si quieres hacer algo en tiempo real, pues esto quizás sea una buena opción, quizás. Si te mola. Claro, porque si es para eso que es YouTube solo, no tienes nada más que... Claro, es que esto... A lo mejor son... ¿Te permite...? Eso, en cuatro líneas hemos tenido una cosa bastante chula. Normalmente hacer este apelo es mucho más chulo y... Sí, sí, sí. A lo mejor es overwhelming, me parece, pero... Pero en realidad es poner... Son cuatro líneas. ¿Y listos? No sé. Si queréis aplaudir, tampoco... Bueno, y tenéis alguna duda o algo así, ¿no? Bueno... Ah, vale, sí, sí. Ah, vale, sí, sí. Eh, web, XS, ¿cómo...? Vale, acá y viste a las acciones, pero ¿cómo viste a los datos? Eh, vale, sí. Eh... Mira, aquí te lo... Sí, se store directamente. Sí, esos son los métodos. Vale, vale. Y después los datos, ¿no? Sí, ¿cómo no traes datos aquí? ¿Puedes tener getters o getters? Vale, yo tengo... Vale, tengo... Ah, vale, sí, eso es importante. Las acciones normalmente son cosas que se comunican con tu agent. Y lo que tengo aquí en los getters son cosas que interactúan con tu store. Entonces, una cosa muy chula es que es la misma sintaxis a la hora de sacar esa función. O sea, puedes hacer un find. O sea, utilizas el mismo lenguaje para hablar con tu store que para hablar con tu base de datos. Eso es una cosa muy chula de esto. Porque a la hora de hacer una query, a la información que tú necesitas, se parece mucho... O sea, casi que han calcado la forma de Mongo. Pero lo bueno de eso es que te vale para lo que tú quieras. No sé. Y, vale, ¿cómo es eso? Bueno, lo que hago es al mapeo find votes in store. O sea, saco el find de votes de los getters del Vuex, ¿no? Entonces, luego lo que tengo es un computed, una función computed llamada votos que devuelve el resultado del find al store. Entonces, esto estará vacío al principio hasta que yo no haga el find del action. Que lo hago en el created. Pero entonces, según lo que va arriba, cuando el conjunto de RedBotter lo que hace es llamar a Vuex, que a su vez llama a Vuex, que te da los datos, después va al filter y después va... Claro, claro. O sea, pero esto es un getter. Pero el componente nunca tiene los datos. O sea, tú siempre escribas el dedo. El componente nunca... Exacto. Vas a... Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Claro, vale, vale. Es más, yo sí hago esto y quito esta línea. Claro, pero entonces se viene. O sea, esta línea lo que hace es llamar a find votes, que es lo mismo que hace el computed. Claro, claro. Pero el find votes sale del map actions, no del getter. El getter es al store. Guay. Es que sin saber Vuex es un poco raro esto, pero... Ah, vale. Tío, esto te va a gustar. Vamos a ver. Por defecto, este es el estado de tu... ¿Ves? Por defecto, lo que hace Feather Vuex es crearte todos estos métodos dentro de tu store. Entonces, claro, hay veces que tú haces un find, pero ese find a lo mejor tiene una lógica en el servidor y tarda, pues, un segundo en procesar, no sé cuánto, por poner un ejemplo. Entonces, tú lo que necesitas también es una variable en tu store que sepa que ese get está pendiente. Ese patch está pendiente. Ese remove está pendiente por acabarse. Esto es muy útil a la hora de jugar con el tema... O lo adding o lo que sea. Claro, exacto. Y da un poco de diferencia a Redux. Un poco de diferencia. Es que programar todo esto a pelo, a mano, por cada servicio que tú hagas, es una locura. No, sí, sí. Entonces, por eso me parece tan guay esta herramienta. Y al igual que está para Vuex, también la tienen para Redux. O sea, esto también está para Redux. Sí, el stand a veces dicen, ¿no? Sí, en plan, bueno, exactamente, no sé si funciona así, pero sé que tienen una herramienta muy parecida que hace algo muy similar. No la he usado todavía, pero ahí está. Y también para Angular. Y si no, si nos gusta esto, lo podéis poner a pelo. O incluso, hay gente que lo ha hecho con iPhone, con Swift. Hay un cliente oficial de Feathers para Swift, también. Pero, no sé. Tiene mucha comunidad, la verdad. No es tan grande como otros frameworks, pero tiene cosillas. A ver, yo no uso esto para todo tampoco, pero... Libra.